Muy buenas tardes, bienvenido a todos a la segunda edición de Sevilla Art Minds. Sevilla Art Minds es un evento mensual que organiza la asociación Sevilla Art, una asociación bastante joven, que hace unos dos meses que hicimos la primera presentación pública y la verdad es que vamos creciendo, ahora mismo hay una veintena de socios y su apuesta es transformar Sevilla a través del conocimiento y de las acciones participativas. Sevilla Art Minds lo que pretende es generar un entorno de debate, de trabajo y de puesta en valor de práctica y de profesionales que están haciendo cosas relevantes en la ciudad relativas a los topics de la asociación. La asociación, podéis ver su estatuto online en sevilla.com, pero principalmente nos organizamos en torno a nueva economía, a conocimiento, a tecnología, ya en la primera edición con Luis Rey el mes pasado. Hablamos de educación, de formación permanente, de nuevas posibilidades profesionales y la cita de hoy con Antonio Jiménez va a ser relacionada con la industria del turismo, la gastronomía, la marca Sevilla y la internacionalización. El formato de Sevilla Art Minds consta de tres partes, una primera en la que Antonio da una pequeña presentación de cuál ha sido su trayectoria profesional en los últimos tres o cinco años. A continuación, con Esther Suárez, habrá una entrevista con varias preguntas donde es posible la participación, pero realmente donde queremos que los asistentes nos volquemos a trabajar es en la última parte, donde Antonio trae un moonshot, le llamamos un disparo a la luna, una propuesta de qué podría suceder en Sevilla en relación con estos temas que vamos a tratar e intentar construirlo a través de esas tres pizarras. Esperamos que todos aportemos y que podamos definir, aunque sea una hoja de ruta, para conseguir algo que a lo mejor en un principio nos parece utópico. Como estos eventos también son encuentros de networking, aunque luego continuaremos a quien le apetezca a partir de las ocho y media en Silicon Drink About, a las ocho y media estaremos en el Pagolins, en la calle Adriana, y allí podremos continuar con alguna bebida. Desde el primer momento nos gusta saber con quién estamos, quién está en la sala, para que ir a un evento de networking no sea una acción de incógnito. Entonces, muy sencillo, os doy una muestra, yo la tengo muy ensayada ya, y os vais levantando, os vais contando quiénes sois y a continuación comentaremos. Mi nombre es Jaime Aranda, una vez estudié arquitectura, de repente encontré una cosa que se llamaba Coworking en San Francisco, dice eso mola mucho, con otro amigo arquitecto, proyecto de la endogamia, dijimos, oye, podíamos montar uno de estos en Sevilla, y dice, no hay huevos, ¿no? Bueno, pues está ahí, está ahí en los huevos. Y a partir de ahí, pues la arquitectura fue pasando a un segundo plano, y comenzamos a organizar muchas excusas profesionales para que la gente se encontrase, para que la gente fuera descubriendo las oportunidades de esa forma de trabajo colaborativa por la que los Coworking abogan y las fuesen utilizando. En eso, pues, camino de muchos eventos, Startup Weekend, asesoría, formación, y bueno, creo que la última gran aventura ha sido crear Sevilla app, junto con Teresa y con Rafa. Y aquí estamos. De pie, por favor. De pie, de todo evento. Buenas tardes, yo soy Pinta Romero, soy una enamorada del mundo de la gastronomía y del turismo, y mi dedicación, mi vocación es la atención al cliente, y actualmente no ocupo ningún lugar, ninguna empresa, pero bueno, tengo ciertas ilusiones y expectativas de que eso sea pronto. Nada más. Gracias. Hola, soy Javier Velázquez, yo trabajo en la taberna de la Labardero, en la escuela de hostelería, y he estado 14 años mezclando el mundo de la operativa con la docencia en la escuela, y en los últimos 7 años los hemos pasado en la taberna de la Labardero de Washington, y ha sido una experiencia internacional de alta nivel. Bueno, yo soy Rafa, trabajo en Valduter, llevo lo que es la agencia, una agencia de marketing digital, y ahora nos hemos unido a un grupo, en el que somos unos cuantos más, nosotros presencias en varios países, y bueno, hay proyectos que tienen mucho que ver con el turismo, con base tecnológica, con temas de big data, y bueno, por eso estamos en el que va. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soy de la ficción de la empresa, que es que hay muchas empresas, muchas de las que acabamos, tengo ahora varias, tengo un proyecto muy bonito, que es el tema de salud, innovación en la salud, con medio de nuevas terapias, aplicadas en lo que son nuevas tecnologías. Es un sueño que tengo, un proyecto que tengo prácticamente a punto de lanzar, también es cierto que tengo otras varias startups, he estado en Huellas, en Madrid, año 2014, también tengo un par de empresas de temas de energía, en cáncer, etc. Claro, eso es muy aburrido. Y luego llevo 20 años en el tema de recursos humanos también, o sea, que tiene... Bueno, pero me va a la más, ¿qué? Te queda la cerveza luego. Hola, bueno, pues yo soy Quique, y nada, estudié en Lagos, en Nueva York, en Finlandia, he trabajado en el proyecto europeo, 7 años, y después de eso se me ocurrió hacer vídeos, ¿no? La verdad es que me encanta hacer vídeos y a día de hoy es a lo que me dedico, hago vídeos para la empresa, tengo una marca que es Vídeos Rufo, todo junto, y otra que se llama Identifil. Así que nada, vamos a disfrutar de la cerveza hoy. Muchas gracias. Yo soy María, soy una de las socias de Sevilla Surreal, que es una empresa de visitariedad por Sevilla. Nosotros hacemos visitas tematizadas y trabajamos en inglés, francés, español, y bajo demanda en italiano y en algo. Mi nombre es Esther, he estudiado el grado de turismo en la Universidad de Sevilla, y un máster sobre turismo y nuevas tecnologías en la Universidad de Málaga. Ahora mismo estoy trabajando en Sevilla Center, que es un centro de negocio en el centro de Sevilla. La gerente es mi madre. Y bueno, estoy aprendiendo un poco, y me gustaría conocer gente del sector y crear mi propia empresa en un futuro próximo. Yo me llamo Davide, soy informático, y me ocupo desde hace más de 10 años de proyectos de Business Intelligence, que significa inteligencia de negocio, análisis de datos, presentaciones, páginas web, dinámicas, conectadas con datos. Soy italiano, de Milán, vivo en Sevilla, y estoy relacionado con el turismo un poquito por haber analizado datos de guestpedia, de hoteles combined, para una cadena hoteler en Barcelona, y en Madrid. Bueno, soy Cando, soy como aquel otro arquitecto que he convertido, por querer propio, no, porque el sector este mal. Y en definitiva yo me metí en este emprendimiento, y tras varias historias, fundé con otra gente, Bittriper, que lo que hacemos son planes turísticos a nivel, estamos en, creo que con 15, 16 españolas, 4 o 5 sudamericanas, y hemos abierto hace poco también un municipio en Alemania, por lo que hay planes turísticos de cualquier lado. Bueno, yo soy Mariano Masto, soy ingeniero agrónomo, y en mi relación con el turismo, pues siempre he sido aficionado a viajar, y durante un tiempo tuve una agencia de viajes, especializada en billetes de Renfe, a ver un viaje, y últimamente, pues estoy promoviendo un espacio cultural, donde se organizan exposiciones de pintura, de fotografía, de tullas, conferencias, presentaciones de libros, talleres gastronómicos, bueno, todo lo que tenga que ver con la cultura. y el viejo. Se llama La Revuelta, está en la calle Siete Revuelta, al lado de la Plaza del Pampo. Está invitado, esta tarde a las 8 hay una, hay una conferencia de un coach. Así que, eso es. Hola, mi nombre es Santiago, yo normalmente aquí me presento, es la tercera vez, la primera vez en la semana, la primera vez en la semana, casualmente. Y sí que la soy de Sevilla, y normalmente me presento aquí por una de mis líneas de negocio, que es el asesoramiento en transporte, pero realmente hoy estoy por la otra línea de negocio, que es la de gestión ambiental, el medio ambiente, huella de carbono, y quiero ver la relación que tengo con el sector turístico, los de Ero, por eso estoy aquí. Paco. Hola, soy Paco, hoy estoy deporteo, me dedico al desarrollo web, y a llevar proyectos en internet y demás. Ahora mismo estoy empezando un proyecto que se llama Vicente, es un recomendador de bares y restaurantes a través de un contacto de WhatsApp, y bueno, aunque parezca mentira, también soy graduado en derecho. Así que, que bueno, pues, aquí lo voy a ir. No, no. Vale, como era. Hola, soy Ivana, Antonio, estudié la Biscicología, que lo hemos hecho de todo, de trabajar en tiendas, en fábricos administrativos, ahora hago páginas web, redes sociales, hago fotografía, vídeos, si necesitáis algo, seguro que lo habéis. Muy bien, pues, claro, vamos a hablar de la Biscina, de la Biscina, me presento de la Biscina, soy Emilio Jiménez, acabo de apelarizar en una posición que me han brindado, me han brindado la vida, y bueno, soy director de la Biscina, desde hace dos meses, todavía que llevo, como dicen los últimos dos días, mi formación, básicamente, siempre ha sido, y así me considero, hoteleros, ¿vale? Me encanta la gastronomía, la hotelería, y, a nivel de formación, con máster y MBA, pero, siempre estaba combinando, el estudio, con el trabajo, siempre, en este sector del turismo, vamos a hablar de un turismo, a nivel, a nivel general, desde guía turístico, también, de fondo de camareo, haciendo por cocina, y luego subiendo en posiciones, en cuanto a experiencias profesionales, pues, en este momento, hay paradas por tener empresas, en manos de socios, y los últimos tres años, cinco gestos de duro del butín, en el cual recaía, tanto la comercialización, como la gestión de todos los recursos, de estos recomiendos, posicionando el establecimiento, como referente, dentro de la ciudad de Sevilla, con un nivel de internacionalización, de clientela, en un 80%, que gracias a ello, nos podemos utilizar a la crisis, y en los últimos tres años, bueno, un poquito, observando por fuera, desde fuera, propietarios, bueno, directores, o gerentes de empresas similares a la mía, viviendo que a nosotros nos iba muy bien, que estábamos bien funcionados, y que teníamos capacidad, pues, que hubo una línea de negocios, que era la gestión y la comercialización, o, por lo tanto, el no-pau nuestro, a otros establecimientos. En la actualidad, teníamos seis establecimientos, y, con una línea de crecimiento, bastante bien, sobre todo, que el hotel en justicia, ha entrado en el ámbito regional, dando a los tiempos. ¿Vale? Eh, muy crítico, he sido muy crítico, con la gestión turística, de los últimos años que he sufrido en la ciudad, y, y yo creo que, desde este punto de crítica constructiva, pues, bueno, pues, me ha llevado a, a tener la posibilidad, de, de, en estos momentos, poder diseñar y proyectar mi ciudad, de una manera, porque, entre todos, yo soy de Córdoba, eh, me he criado aquí, y siendo Sevilla como mi ciudad, y, y creo que, que tenemos que proyectar la ciudad, a nivel turístico, de una manera completamente distinta, a la que actualmente, se está generando. Eh, como experiencia, y, y entro, de lleno, como, tirarme a la piscina, dentro del consorcio del turismo, eh, me encuentro, como, bueno, con, con una joya, o con una novia muy guapa, eh, pero que no he sabido, no he sabido, entre comillas, ligármela, ¿vale? eh, presumo mucho de ella, pero no sé llevarla, y no sé dotarla, de las mejores, de las mejores joyas, o de los mejores caprichos, ¿qué quiero decir con ello? eh, que Sevilla tiene muchísimo, muchísimo más potencial, del que actualmente, eh, tiene, que creo que, los recursos, de la ciudad, eh, no están cohesionados, debidamente, no están cohesionados, sobre todo, creo que no tenemos, un catálogo, de una oferta, estructurada, para, para saber comunicarlo, en los diferentes, tanto por destinos, ya maduros, como destinos de México. eh, si, si acepto este reto, es porque, porque creo que en este momento, se concibe, en el ayuntamiento, eh, hay una visión más global, y, el turismo, al final, yo digo que es como la parte comercial de la ciudad, ¿vale? o los ejecutivos de ventas, la fuerza de venta de la ciudad, pero, que yo, para, para hacer esta ciudad, o esa oferta complementaria, o esa oferta de la ciudad en sí, no complementaria solamente, eh, más potencial que necesito, de urbanismo, necesito, medioambiente, necesito de cultura, y obviamente, del desarrollo turístico. En este caso, se crea el macro área, que lidera Antonio Muñoz, que es, hábitat urbano, cultura y turismo, ¿vale? eh, cuando me preocupen, me cuentan el proyecto, me parece interesante, que el otro puede tener la posibilidad, junto con el equipo, de dar un aire de renovación distinto, y que es necesario, actualmente, ¿vale? ¿por qué acepto el reto que me, que me brinda hoy Jaime y su equipo? ¿Vale? Y sus socios. Pues porque, no llevo cien días, tengo un chisme en que tú, por conocer rápidamente, eh, nuevas, formas de ver la ciudad, que nos ayuden a construir este plan, o este camino, que nos va a llevar por lo menos estos dos primeros años, y que me ayuden a plantear una ciudad o una Sevilla renovada y con, y con efectos suficientes para fidelizar y captar un nuevo mercado. Y en este momento concretamente nos encontramos analizando esas tripas de Sevilla y siempre empezaremos a dar pasos para el entramado tanto cultural como turístico de la ciudad. Se empieza a plantear dentro de toda la mitad, tanto desde por parte del ciudadano, y por parte del budista, que no es mi interacción al cabo de un ciudadano que pasa aquí dos o tres años, ¿no? Y que las tendencias, de las tendencias tanto sociales como tendencias de interés a nivel, a nivel global, son completamente distintas y creo que Sevilla tiene capacidad para dotar esas necesidades y actualmente no estamos en la mitad de la ciudad. Obviamente es una ciudad que nos como productos funcionan espectacularmente bien, pero no nos vamos a conformar, o no me voy a conformar con seguir. Es verdad que yo creo que es un momento bueno, con buena previsión de crecimiento, pero queremos, o hemos puesto el objetivo en ser mucho más fuertes y posicionar la ciudad con un destino de calidad, que creo que sí estamos, pero que no nos creemos que es un destino de calidad, y que al final tenemos que jugar al juego de las ofertas, pero a mí no creo que tengamos que estar siempre, cuando, 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 ¿vale? Por mi parte, doy paso a que metas el dedo y el tránsito y lo que te pueda considerar. Por justicia que se ha presentado a todo el mundo, yo me llamo Teresa Suárez, soy periodista y trabajo en comunicación estratégica, en una agencia que se llama Ideacional, y en realidad has dado pie en el tema, ¿no? Queríamos comenzar con una mirada al pasado, con una comparativa histórica de nuestra ciudad, y comparándonos con otras como Madrid, o algunas que se tienen a la gente, viendo cómo hemos podido aprovechar, qué oportunidades hemos aprovechado y poco oportunidades hemos perdido en los gritos históricos de nuestra ciudad. Mira, y hablo un poquito porque además esto es una reflexión muy valiosa, que al cabo del tiempo te llega, ¿no? Y hablo desde mi experiencia empresarial. He viajado mucho, mucho, y sobre todo mucho por trabajo, y siempre, sinceramente, me ha dado mucho coraje el ver la flamenca, el toro y la paella. Y me ha dado, incluso he renegado de aquello, ¿no? Pero sí es cierto que al final nunca podremos avanzar sin estar de la mano de nuestro, realmente de nuestras raíces, de nuestra esencia. Sí, es cierto que yo creo que la flamenca, el caballo, la paella y el torero nos deberán acompañar, pero de una manera diferente, ¿vale? Y creo que tenemos que, de verdad, que debemos de proyectar, y había una cosa que hacía el otro día un juego en el análisis este de qué es Sevilla, para mí ahora, ¿no? Y si Sevilla fuera el juego, no, a nivel de bases de marketing, y si Sevilla fuera, que hablábamos de, y si Sevilla fuese un vehículo, si Sevilla fuese un vehículo y entre algún hotel de equipo, que actualmente el hijo decía, pues para mí es un chequecaballo, para mí es una cabeza, no sé qué, y digo, oye, ¿por qué no es el A400M? Que realmente es un producto sevillano. Nunca había pensado, pero la cabeza sí ya está. Pero sí es cierto que tenemos que mirar en una evolución, porque el mundo nos ve como un poco, no voy a decir, de cierta manera un poco anclado en las tradiciones, ¿no? ¿Qué nos hemos aprovechado? Creo que somos, que hemos sido, o somos, ¿no? Quiero decir que todavía somos de grandes espectáculos, pero un espectáculo, en cuanto estalle, al final no sabemos, no sabemos reconducirlo. Y yo creo que hay que los grandes, o los dos grandecitos que ha habido la ciudad, un amigo mío que dice, nosotros no movemos a golpes de exposiciones, Sevilla se ha movido siempre, o se ha renovado siempre a golpes de exposiciones. Y creo que al final, no sé, ya que vamos a hacer 25 años de la A400M2, creo que no encajamos aquello dentro de un sentido de ciudad. O sea, lo vimos como un parque de atracciones, en el cual se invirtió mucho dinero, pero no subimos integrarlo dentro de un crecimiento de ciudad. Y creo que incluso ahora, en este momento, incluso a nosotros, como sevillanos de a pie, nos cuesta trabajo cruzar esa parte del río o sentirla como ciudadana. Yo creo que ahí hay dos grandes problemas. Y es que una ciudad la hacen las empresas y el residencial, y ahí al final es como un parque tecnológico, en el cual creo que si se instrumentalizase una red de núcleos residenciales, al final esa ciudad o esa parte de la ciudad estaría dentro, integrada dentro del resto de Sevilla. Y me duele mucho decir del resto de Sevilla, porque incluso nosotros no lo concedimos en el local. ¿Qué ha habido y qué puede haber? Creo que hay una necesidad brutal por parte del turismo sobre las conexiones y las infraestructuras. Creo que, aún así, somos un nivel sevilla, es una análisis internacional. Tenemos un valor en alza, que somos primeros, no sabemos venderlo, y es de alta velocidad. Yo creo que en ningún país se puede conectar una ciudad como Sevilla o una ciudad como Barcelona solamente en cuatro horas. Y al final creo que ahora venía porque estamos ya pensando en que podemos hacer un poquito más revolucionario en ese torcito tan de futuro, que para nosotros es un poquito de escaparate. Y decía, es que creo que está mal concebido desde el inicio, ¿no? Porque al final somos como... Es una región en la cual yo solamente trabajo para mi provincia y si bajamos escalones, en Sevilla yo trabajo para la capital. O sea, anteriormente esa era la gran diferencia que antes se trabajaba solamente para la capital y luego había un organismo competente de la provincia que solamente trabajaba para la provincia. En este caso, con mi incorporación, lo primero que se ha hecho es tener que trabajar como Sevilla y tener que trabajar como Andalucía. Si pudiese manejar el poder o dar el día que trabajasemos como España, pues esto es un embudo que te lleva al destino o al microdestino que tú quieres, ¿no? ¿Por qué no proyectar una oferta en un sitio si tenemos un gran escándalo de Andalucía que es el pabellón 5? ¿Por qué no proyectar los mil kilómetros de playa que tenemos? ¿Y por qué no proyectamos la gastronomía desde Jaén hasta Málaga? La monumentalidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo tender el brazo a la alambra. Esto yo creo que es la gran diferencia de la visión actual de la que había anteriormente. Y que obviamente yo tengo que rendir cuentas por lo que me han contratado en la capital, pero yo no puedo llegar a la capital sin hablar de mi región y sin hablar de mi país. En la línea de lo que comentabas, de los tópicos que están asociados a esta ciudad, que es indiscutible, ¿cómo podríamos enriquecer la marca Sevilla para posicionarnos también como ciudad en otro tipo de valores? ¿Qué línea estratégica o qué estrategia se tiene a la cabeza para conseguir eso que en verdad es un reto? ¿No nos acabas de comentar? Bueno, pues mira, yo creo que realmente los tópicos son importantes y puede siempre hacerle un guiño a todos los tópicos o todos los tópicos con los que se relacionan a líneas mundiales. Pero yo creo que ¿por qué no podemos tener una 400M que se llame un guillo? Quiero decir, o que se llame dos de ellos. Y si es cierto que debemos de ir avanzando hacia la tecnología y la innovación, hablamos de biomedicina, en la cual tenemos la Universidad de Sevilla, que somos punteros, y por qué no podemos relacionar ciertas cosas de biomedicina o de arquitectura o de ingeniería con esos tópicos. Creo que debemos de apoyarnos en ellos, pero proyectando y avanzando hacia lo que el mercado está demandando. Para mí, ahora mismo, un turista que viene o el turista que yo quiero que venga no tiene las mismas necesidades que el turista. No me interesa el turista loco, pero al menos me interesa el turista loco. El turista loco para mí es lo fácil. Yo quiero llegar al turista exigente. Si yo soy capaz de dar necesidad de turista exigente, ese turista exigente desde un nivel cultural mayor, un nivel de exigencia muchísimo mayor, unas necesidades mucho más difíciles de cubrir para la cual yo intento dentro del área de hábitat urbano dotar a la ciudad para cumplir sus necesidades. Siempre, pero al final la esencia de Sevilla, la esencia, 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 es el sol. O sea, el clima, la monumentalidad y el agachamiento. A eso nunca voy a poner. Y no lo quiero, de repente no lo quiero porque son los valores que yo tengo que transformar o vender de una manera para poder llegar a estos clientes. También comentabas la oportunidad del nuevo mercado llegar a explotar lo que se conoce en concreto, vamos a hablar del turismo de negocios, cómo Sevilla se ha convertido en la ciudad con el mayor palacio de negocios del sur de Europa. ¿Qué tenemos? Y tenemos que pensar si realmente estamos preparados para o tenemos que cultivar muchas cosas. Vamos a ver, esto voy a ser un poco crítico. Si yo como empresa priv, pues si yo no, perdóname, si yo no me pongo en mi papel anterior y como empresa privada hago un análisis del mercado al que quiero ir o el mercado potencial que yo creo que tengo necesidades para cubrir, creo que nunca hubiese hecho el paracel congreso que tenemos actualmente. por suerte o por desgracia ya lo tenemos, creo que más suerte por supuesto, pero creo que estas son las obras faraónicas de ciertas etapas. Creo que era necesario, pero era lo mejor necesario construirlo o hacerlo de una manera distinta. ahora que conozco de cerca el palacio de congreso pues encuentras como dos palacios de congreso conectados, un moderno y otro un poquito más obsoleto. creo que se debería de haber integrado todo y haber hecho un espacio completamente distinto pero me lo encuentro hecho y ahora yo tengo que darle cobertura o tenemos que darle cobertura y contenido y que las ocupaciones en las que se vaya defendiendo pues intenten llevarnos a que sea un centro de negocio rentable. Creo que hay una parte que nos hace que pensar y es que ahora mismo ya estamos en el break-even que hemos pasado momentos muy mal porque ese palacio se abrió justo cuando la crisis estaba más agudizada en este sector porque hemos sido un sector que no hemos ido pudiendo defender pero hemos tenido que buscar una línea de negocio paralela que es la de los musicales en la cual en el caso yo dentro si tuviese una empresa privada mi segmentación de clientela pues un abanico que varía y en ese segmento me ayuda a abrir un colchón y luego voy buscando negocio pero sinceramente tenemos que ver el mayor palacio de congresos del sur de Europa pero mis conexiones aéreas no me ayudan yo como agencia o si fuese una agencia de viaje a nivel congresual mi cliente ahora empieza a viajar con locos nosotros en el aeropuerto de Sevilla el 70% de las compañías o de las frecuencias aéreas y las conexiones son locos y hace mi medio el locos permitía que una agencia de viajes reservase reservase plazas para para aquí para sus clientes y además no solamente reservase plazas sino que el cliente congresual que muchas veces es invitado por laboratorios no podemos hacerlo es decir que viaja a Sevilla y luego resulta que está llegando a Sevilla por el aeropuerto de Sevilla o sea hay problemas había problemas de conexión de casa vuelvo a decir es cierto que tenemos un mayor al acto de congreso del futuro lo tenemos y tenemos que darle contenido esto muchas veces lo que pasa en la administración pública que te encuentras la manzana y los clientes están para darle el boca pero si es cierto y es alentador el saber que en este momento ya nos encontramos en un punto ni que me perdemos ni ganamos ni creemos ya 2015 ha dado algo de beneficio y 2016 arrojará una cinta correcta con lo cual somos pero no especializados únicamente en el segmento congresual o de negocio sino que hay mucha en abanico amplio de ofertas complementarias que es con la que nos está ayudando en el segmento siguiendo con la hablando de los negocios aprendizamos en lo que es la Sevilla empresarial como ciudad de gente que trabaja aquí y pensamos como está bastante el clima todo el medio ambiente que es indiscutible pero más allá de esas condiciones naturales que tenemos ¿crees que Sevilla es una buena ciudad para trabajar? más allá de la propia ciudad sino por lo que ofrece también yo creo que sí creo que sí creo que sí yo estoy convencido de que sí ¿vale? también depende de lo que vayas buscando tus necesidades particulares de lo que entiendas como ciudad como ciudad ideal para desarrollar un negocio o para vivir pero en estos momentos Sevilla reúne yo creo que un 70% de las necesidades de las necesidades una cosa es la necesidad reunir las necesidades que tú puedes tener para desarrollar y para vivir y para trabajar y otra cosa es la mentalidad general ¿vale? entonces yo quiero decir que en ese momento muchas veces somos muy críticos con la mentalidad y yo creo que al final la diversidad de formas de ver la ciudad y de entender la vida enriquecen y nos hacen bueno pues que al final vayamos encontrando nuestro núcleo y nuestro conjunto de personas que al final por actividad vas trabajando con ellos y vas creciendo con ellos pero sinceramente creo que un 70% de las necesidades para desarrollar tu trabajo la ciudad las tiene y en este caso es un tema particular que es que ha vivido una ciudad más pequeña mediana o una gran número pero sí la gente si pensamos en la marca Sevilla nosotros consideramos incluyo un poco a la selección que la marca Sevilla es todo porque al final estamos vendiendo desde todos los poros que tenemos al final los seres humanos el camarero que atiende de una forma u otra que hable inglés o no y de ahí llegamos a la conclusión de la importancia que tiene la formación profesional en hostelería con tu experiencia tú te has formado en ese sector qué piensas que somos y qué nos falta qué tenemos y a dónde podemos llegar con qué retos hay en ese sentido yo creo y aquí hablo de una perspectiva de un 40 y menos y creo que y hablo dentro del sector del turismo en este caso en concreto de la gastronomía creo que la revolución gastronómica que tiene la ciudad o que ha sufrido la ciudad en los últimos 10 o 12 años a lo mejor no la hemos notado o no se ha notado a nivel general porque no todos no estábamos tan introducidos como ciertas con ciertas personas que no sabemos pero si es cierto que abren una escuela una escuela hostelería en concreto aquí hace creo 25 años o por ahí más o menos que está remada de la labardero con una idea de formación y combinada con la con la práctica y con y con una forma de entender y de impulsar una serie de principios de trabajo muy importantes actualmente no sé por qué irán por las 22 o 23 promoción ¿vale? y os puedo asegurar que que los grandes restauradores de la ciudad desde Abandal con una estrella Michelin Julio a nuevos conceptos de restauración que tienen mucho éxito en la ciudad todos han salido pero no solamente en Sevilla sino a nivel nacional incluso tienen redes tendidas a nivel internacional creo que se ha avanzado muchísimo se ha avanzado muchísimo y por otro lado creo que entre comillas somos todavía un poquito catetos ¿no? catetos porque creo que también venimos y analizamos un poquito la situación del país de una dictadura hace muchos años ya y una evolución de transición una joven democracia y demás bueno pues nos estamos adaptando rápidamente creo que la evolución en 50 años ha sido brutal mis hijos ya son bilingües en inglés yo no lo fui hasta que llegué a la a la a la universidad eh con ello quiero decir que que la evolución y la y sobre todo la preparación de las nuevas generaciones frente a la a la globalización son mucho más potentes y a nivel de servicio y de restauración y de hotelería eh creo que que no somos conscientes no somos conscientes de yo creo que hay dos líneas muy diferenciadas una de ellas es que en un no estamos preparados por conocimiento y porque el sector servicio nunca se ha visto como un sector con un nivel de especialización y de profesionalización importante cuando para nosotros es la primera industria del país ¿vale? y eso me parece un error de base brutal todos todos creen todos nuestros padres han querido que sean ingenieros arquitectos cuando la primera industria del país es el turismo ¿vale? y creo que tendrían que que formar o crear parecer hay una cosa que dicen los de cultura son los vivos y los de turismo los tontos ¿no? pero al final los tontos son los que sacan del país entonces sí es verdad que en este sector ha sido ha sido un poco como el sector que nadie ha querido donde o donde entraba todo aquel que no quería estudiar o que bueno es que te ponías a trabajar pronto ¿vale? esto por supuesto ha cambiado esto por supuesto ha cambiado la gente que nos hemos formado hemos salido fuera hemos vuelto con una visión completamente distinta y hemos podido crecer profesionalmente y luego están los que realmente son quiero decir los otros que son buenos también pero que además son arrogantes quiero decir con ello que hay gente que es buena sale fuera de España luego vuelve y ya son como los gurús que incluso intentan educar al cliente de cómo tiene que de cómo tiene que comer de cómo tiene que dormir de cómo tiene que viajar y creo que tenemos que cohesionar esas dos partes y encontrar un punto intermedio en el cual el nivel de servicio sobre todo es al cliente y que seamos capaces de de dar bueno al final de ganarnos de ganarnos al cliente ¿vale? y creo que ahí es donde está un problema de formación y de cuidar la primera industria del país me parece fatal que todavía no haya que todavía no haya una diplomatura a nivel universitario y una cátedra importante a nivel de restauración y turístico en el país como una universidad tan importante como pueda ser una universidad medicina y creo que objetivos en educación y en cultura también tendrían que ser de dar cobertura a esto porque al final el nivel de formación cuanto más formación tengamos todos en este sector mayor calidad tendremos de servicio y más competitivos y más competitivos seremos ante el resto del mundo ¿no? Pensando en en un turismo muy de dicho el turismo de lujo también con toda experiencia profesional nos parecía interesante preguntarte si existe realmente el turismo de lujo en Sevilla ¿cómo estamos en comparativa con otras zonas que nos faltan ¿cómo podríamos avanzar? ¿existe turismo de lujo? si existe ¿estamos preparados? no estamos preparados ¿vale? no estamos preparados ¿vale? no por tener un Alfonso XIII o por tener un restaurante de estrella Michelin esto quiere decir lujo ¿vale? para mí el lujo el lujo es poder tener cubiertas tus necesidades o que te entiendan perfectamente con la mirada ¿vale? como cliente y actualmente dormir sobre una habitación con cortinas de terciopelo no es el lujo ¿vale? el lujo es tener una gran cama tener las mejores almohadas tener tus necesidades cualquiera que sean completamente cubiertas tener una gran oferta gastronómica y turística saber que todo el mundo no viaja de la misma manera ¿vale? y que si yo quiero pagar X porque me puedan cerrar o sentirme exclusivo en ese momento se lo podamos existir el turismo en el que existe tenemos turistas de lujo tenemos pero tan simple como el otro día estamos organizando y digo estoy intentando organizar una historia de turismo de lujo en Sevilla ¿vale? a nivel nacional y me ponían una amiga que mueve turismo de lujo me ponían un carrito y dice ¿quieres trabajar el lujo en Sevilla? y no hay un sin y digo y aquí dice acabo de venir con los clientes de la Algave a la Santa Justa en el coche de alquiler y no hay un simple carrito para empujar las maletas en la zona del parking de los coches de alquiler entonces os quiero hacer esa reflexión o ¿por qué no hay a nivel nacional una empresa que tenga organizados los porter o los belbogios o los aeropuertos que me ayudan con las maletas o las estaciones porque eso realmente eso es el lujo el que puedas el que tú realmente puedas encontrar servicio o gente que te preste servicio en cualquier en cualquier punto de la ciudad ¿no? siempre me bueno trabajé para un señor y siempre decía mira el servicio y el lujo son manos son manos trabajando estamos preparados actualmente tendremos que dar formación para elevar el segmento de servicio o el servicio que estamos brindando pues si estamos concienciados y queremos concienciados que estamos algunos queremos creo que no que lo tenemos todos ¿vale? pero como creemos que nos está llegando el turista y algunas veces incluso el turista nos molesta hablo de nivel de bares de restaurantes incluso de hoteles ¿cuál es el camino? pues elegir a las personas que sientan pasión por lo que hacen ¿no? nos facilitaría mucho las cosas super pues si si tenéis alguna pregunta por vuestra parte si no pasamos a la no 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 soy del del turismo entonces mi pregunta será como Martín pero digo ¿qué diferencia hay entre Sevilla y Dubái? hace la misma temperatura ¿por qué mi hermana quiere ir a Dubái y no quiere ir a Sevilla? creo que en primer lugar porque Dubái ya se ha ido a hacer una campaña de comunicación y de y de posicionamiento ante el resto del mundo que nosotros en la vida hemos sabido hacer ¿vale? y creo que que y creo que te puedo responder con una cosa muy fácil te he hablado antes que aquí era España por un lado Andalucía por otro Sevilla por otro y al final tú tú ves Dubái y es Dubái es Dubái ellos tienen muy claro que lo que tienen que promocionar es Dubái o Abu Dhabi en ese caso y lo que ves es eso y no encuentras una marca que sea Sevilla o que sea Costa del Sol o que sea Costa Dorada o que sea Barcelona ¿vale? nosotros a nivel quiero decir que que esto es una gran es una gran una gran realidad en la forma de haberlo comunicado y haber tenido claro que lo que tenemos que vender o es España o son barcos o son aviones o es sol o es gastronomía ¿vale? y al final Abu Dhabi o Dubái lo que han hecho es vender lujo y luego tú vas allí aquello que lo puedo asegurar que es insufrible del calor que haces que luego te encuentras con la realidad y al final bueno el turismo si es cierto que yo digo muchas veces que lo que vendes son expectativas y luego tienes tienes que cubrir esas expectativas no creo que una persona que vaya una vez a Dubái ya una vez la has visto la segunda vez y no vas por negocio creo que no vas a volver a ir ¿vale? pero creo sobre todo que es porque se concentra en una en una creo que hay una parte importante que es la moderna que hacen muy poco con mucho dinero y proyectan una imagen de lujo y el lujo pues a todos nos apetece aunque sea por cinco minutos tenerlo ¿no? pero aquí yo creo que el problema a nivel nacional no solamente nosotros y te hablo porque el arrancar esta máquina con una con una dinámica distinta cuesta mucho trabajo y es verdad que solamente si es que aquí es y va turismo de la provincia por un lado yo voy por otro pero es que luego ya encima estoy peleada con el de turismo andaluz señores que al final si vamos todos de la mano podemos podemos tener mucho más beneficio ¿no? aún así no tenemos la mentalidad de vender de venderse España como un destino para América somos un destino exótico para Norteamérica somos un destino exótico y tendremos que saber también comunicarlo en cada uno yo no puedo perdóname no puedo estar no puedo estar ahora y llevo y tengo que ser así de crítico llevo y no tengo ni un vídeo de promoción actualizado pero vídeo que podía estar en un antiniegro prácticamente o sea me parece que no me duele mucho pero es la realidad es la realidad si quería preguntarle ¿qué le parece la tentación de veladores que hay por las calles de Sevilla que no permiten que la gente pueda circular tranquilamente por las aceras porque están colapsadas y después también ahora incluso están poniendo una especie de carpas que también hacen bastante la imagen de las calles y eso bueno la verdad que y la cartelería que también van invadiendo con carteles eso está regulado porque no cumplen con la ley no cumplimos no cumplimos te puedo poner un ejemplo me encantaría tener un centro de mi ciudad como puede encontrarme homogenizado como me puedo encontrar licor en el cual todos los veladores o París en el cual todos los veladores están estandarizados esos son los únicos veladores que se pueden poner en la ciudad desde la silla a la mesa en esto por ejemplo Portugal nos lleva años y bueno ellos son referentes muchas veces bueno no son referentes son referentes en diseño pero si es cierto que ellos lo tienen mucho mejor organizado yo considero que nosotros como país somos un país muchísimo más fuerte más fuerte y más desarrollado que ellos ¿por qué no está regulado? regulado está pero no está ¿por qué no? porque no se cumple la normativa yo creo que por una simple razón porque nos topamos con la administración que los inspectores que hacen este tipo de servicios trabajan de 8 a 3 y se ha pasado un poquito la mano anteriormente en esta serie de deformaciones o interpretaciones de la regulación si se cambia si se piensa o no se piensa cambiar la normativa no se piensa cambiar la normativa yo lo que considero es que tenemos que hacer cumplir la normativa y que si hay calles más llenas de veladores y no creo que hay zonas que están excesivamente cargadas de veladores creo para el tránsito del turista o el tránsito del ciudadano normal y corriente creo que también por nuestra forma de vivir vivimos mucho la calle y esto también lo utiliza el turista y nosotros en este caso la semana que viene yo en este caso hacemos un ejercicio de ponernos en la piel del turista y estos turistas que llegan con cruceros a Cádiz y que hacen la excursión un día dentro de Sevilla vamos a hacer el recorrido porque cuando nos adentramos en el barrio de Santa Cruz con un grupo o el día se adentra con un grupo dentro del barrio de Santa Cruz en la calle más lleno es cuanto menos complicada transitarla a ciertas horas también quería hacer un comentario cuando los turistas pasan que van mucho por el callejón del agua y después salen al patio de banderas entonces se ve una imagen de la giralda al fondo que es muy bonita no sé si se han fijado que las paredes del fondo están desconchadas pero esos desconchones no son de ahora son de tiempo de Monteseirín han estado distintos gobiernos municipales y eso no lo arreglan yo lo veo como una falta de sensibilidad cualquiera que tenga un poco y que pase por allí se da cuenta de que eso es una desgalet total ¿no? y cómo es posible que donde pasan miles de turistas pero contesto rápidamente sí, a ver si hay una tiración porque yo sé que yo tengo que asegurar que si fuese una empresa privada le daría así y le daría como una brocha que ocurre que hay ciertas es que es todo y ahora yo acabo de aterrizar con mentalidades privadas me encuentro con esto no lo puedo tocar porque esto es patrimonio tengo que pedirle permiso a patrimonio a patrimonio tienes que elevarlo a Madrid de Madrid no sé qué y al final patrimonio un desconchón para mí sería mucho más fácil que llamarse a te pongo un ejemplo mira te pongo un ejemplo tremendamente fácil bueno yo represento dentro del ayuntamiento otro cartel entonces me llaman de tablada de la fal de tablada de ahí de bus tablada y me dicen que van a sacar un fuselaje y que bueno que hay un árbol de la idea de García Morato que ese árbol deberían de podarlo un poquito más porque el fuselaje bueno pues pasar el autobús como el pase el autobús eso no se ha podado entonces tenía un árbol y entonces el fuselaje era un poco más alto que el autobús y era un fuselaje que se podía dañar y bueno y el coste era de millones de euros hablo con mi compañero de medio ambiente que era encargado del parque de jardines el arbolado de la ciudad y demás pasa el tiempo yo creo que aquello está solucionado y dos días antes de salir el fuselaje pues había dos árboles en esa avenida que pertenecen al ejército del aire entonces yo no tengo poder para tocar eso pero es que incluso si los toco puedo entrar en un conflicto y entro en un conflicto porque luego están los técnicos que son un poco lucho por mi reino de Taifa e incluso si yo se lo digo a un técnico de medio ambiente o de parque de jardines que dice eso es de ejército del aire y yo no lo puedo tocar aun así en este caso dijimos fódalo ¿vale? pero que un técnico en este caso tiene incluso mucha más fuerza porque dice que se lo supo metido y que sabe perfectamente que eso es un patrimonio o bien de interés cultural y que esto no pertenece a las competencias que no son del ayuntamiento que son o a nivel regional o a nivel y esa es la razón si eso es verdad porque eso no son de los ayuntamientos pero la imagen es de Sevilla que nos perjudica a todos lo tengo lo tengo hiperclaro en eso lo tengo hiperclaro en eso y eso es una cosa en la cual ahora mismo hay una directora de la Alcázar que la directora de la Alcázar está luchando por una conservación y una mejora no solamente de la Alcázar sino del área del área que circunda el Alcázar entre ellas el patio de banderas y yo en este caso con ese ejercicio que vamos a hacer de ponernos la piel del turista porque hacemos ese ejercicio porque nos están diciendo los guías que pagamos en la calle de la Alcázar en la calle de la Alcázar bajamos a los turistas y la primera imagen de Sevilla que se lleva que es la peste que hay en la calle la suciedad que hay en esa calle unas calles secundarias pero es que no podemos bajarlos en otro sentido entonces si es cierto que estamos haciendo un análisis y yo no sé si podemos solucionarnos o no intenciones y ganas las tenemos las tenemos y creo que ahora hay una en ese macro área que es urbanismo cultura medio ambiente creo que se da mucho la facilidad o se va a dar mucho la facilidad de poder crear un hábitat urbano o de ciudad mucho más saludable y bueno o de imagen mucho más fácil yo te puedo asegurar si en este caso yo no estuviese sentado todas las tardes de los lunes con mi compañero de turismo perdón con mi compañero de urbanismo de medio ambiente de cultura la de la Alcázar Lipasán y no sé qué que lo hacemos un ejercicio todos los lunes por la tarde te puedo asegurar que de aquí van a salir ese tipo de problemas fácilmente fácilmente en la más fácil solución que si yo no lo conociese igual que no conozco al director general de no sé de servicios sociales pero que en eso en este macro área que tiene mucho sentido el de ámbito urbano creo que va a haber un montón de problemas que van a hacer que la ciudad al menos pueda dar un salto en cuanto a escaparate y a facilidades para los ciudadanos y para los ciudadanos entiendo que lo podremos solucionar pero si es cierto que muchas veces que para llegar a traspasar áreas o competencias que no son directas del ayuntamiento es un poquito más farragoso pero que estoy completamente de acuerdo contigo en eso y en muchas otras cosas que también he visto y que digo Antonio en tu presentación decías que estaban trabajando en catálogo de arquivos turísticos de la ciudad y en esto creo que hay que que tenemos que tener un poquito de lógica creo que hay que tener un poquito de lógica y es bueno pues yo no puedo hablamos muchas veces de productos turísticos productos turísticos y estos productos turísticos los vendemos en este mercado y tenemos en este otro creo que y mi intención mi intención y así son las claves en las cuales con la empresa que nos está ayudando que estamos haciendo es catalogar todos los recursos turísticos que tiene la ciudad pero desde restaurantes museos tiendas tiendas interesantes tiendas espacios en los que se puedan desarrollar reuniones y eventos y eventos un abanico muy amplio de lo que digamos que son espacios o son posibles ofertas o producibles productos que cubran una demanda en concreto eso es por un lado y por otro lado estamos estructurando una serie de tendencias turísticas que puede ser el turismo el turismo el fitness holiday en este momento o el turismo deportivo o el turismo saludable no el turismo saludable ligado a la gente que se viene a por ejemplo los rusos que vienen a una clínica privada a operarse que son mucho más económicos que esos hospitales o que se aplican en sus países sino bueno hay uno de los productos turísticos o de las novedades que vamos a sacar que son rutas saludables patrimoniales en las cuales vamos a poder mezclar un poco el poder hacer deporte con visitas a diferentes diferentes madres de esa línea es en la que estamos trabajando actualmente estamos intentando hacer yo lo hablo vulgarmente es como la manta del moro en la cual tengo toda mi oferta y yo en función de lo que puedes tú querer pues puedes hacer tu composición o tu ad hoc de tu viaje a Sevilla ¿vale? Una última pregunta Yo quiero preguntar una cosa si ya es al final a mí cuando nos dejamos un mes directo la ciudad de Sevilla es muy parecida para las personas más para los ciudadanos que para los propios turistas y nos encontramos casos en los que en Sevilla no pasa tanto pero vamos y pasa por ejemplo en Barcelona que está casi más llena de turistas en algunas zonas que de propios ciudadanos y ahí pierde el encanto de la ciudad pero para mí lo peor que puede pasar de una ciudad es que se convierte en un parque temático a los de Milán en este caso por ejemplo gracias a la zona de siempre que Sevilla muchas veces es el centro de la zona de la libertad al final todo eso se convierte muchas veces en un parque temático que en el que los sevillanos o la gente que vive aquí casi que prefieren no entrar porque no lo siente prácticamente suyo como que es un espacio que le han quitado entonces ¿cómo eso se puede convivir el ciudadano como el turista? yo creo que ahí hay un punto que que no sé que bueno que ahora uno de los objetivos también no sé si conseguiremos llevarlo a cabo es poder tirar de esos turistas ¿vale? extender como le decimos el el ámbito bueno el no estamos llamando el el ámbito de gran afluencia ¿vale? ese círculo que realmente es los tres los tres monumentos más importantes de la ciudad que así como se le dice ¿no? que es el Alcázar la catedral y el barrio de Santa Cruz que al final la exclusión de las cuatro horas del que viene en un autobús es lo que hace estamos intentando que ese que ese círculo o ese ámbito de la ciudad crezca ¿vale? cuando tú hablas que en Sevilla a lo mejor la ciudad se ha pensado para el para el ciudadano no para el turista obviamente yo creo que tú diseñas una ciudad igual que a nivel tú a nivel arquitectónico o de servicio obviamente la prioridad es que sea lo más cómoda posible para el ciudadano ¿no? 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 para el ciudadano y casi que más cómodo para el turista que para el ciudadano bueno pues yo creo que Dubái está pensado más para el turista que para el ciudadano porque al final bueno yo creo que muchos de ellos ni viven concentrados ahí viven bueno pero si es cierto que aquí si te pongo un ejemplo ¿no? si hizo es verdad que siete años a esta parte la ciudad a nivel de comodidad en el centro para poder ir andando mucho más agradable por la peatonalización pero si es cierto que joder a mí todavía en el puesto a trabajo andar con comodidad por la venida de la constitución se ha hecho peatonal pero hay tantos elementos distorsionadores coño que es que me da miedo hay una vez que como tú vayas no vayas concentrado en si viene el tranvía o si hay un velador un árbol o una farola me cuesta el trabajo si es cierto que desde diez años en esta parte obviamente esa avenida para el turista ha mejorado muchísimo creo que el vamos a ver la solución de ese gran problema que era esa avenida se ha cubierto en un 60% pero podíamos haber llegado al 100% ¿vale? cuando hablas de de ese parque temático nosotros no hemos sido mira ahora mismo hay un eje vertebrador hay un hay un que se finaliza a final del año que viene que nosotros al final cuando buscamos cuando buscamos inversiones a nivel a nivel público nos movemos por planes turísticos ¿vale? en este caso hay un plan turístico que lleva ocho años desarrollando desde Sevilla y que creo que se le ha dado muy poca comunicación del cual pues se ha empezado y habéis visto un poco una evolución de limpieza del río ¿vale? se ha empezado por allí por Puerto de Licias luego se fue a todo el puente todo el muelle de Nueva York me parece mejor o peor solución que haya bares o chiringuitos ahí abajo ahora mismo se está cometiendo una gran obra marquete contadero ¿vale? donde aquello yo creo que cuando se termine a final del año que viene va a ser un impulso importante para que la ciudad revalorice esa revalorice esa zona del río se ha cometido y se han acometido cosas en se recono el costumero de la reina ahora voy a contar una cosa sobre el costumero de la reina Castillo de San Jorge de la mitad de Triana eso y viene un poquito a colación de lo que de lo que de lo que de lo que tú me preguntabas hacemos muchas cosas pero no somos capaces de rentabilizar porque al final se han reformado o se han puesto en valor ciertos atractivos de la ciudad pero no hemos sido capaces de crear un hilo conductor ni una narrativa de la ciudad que a mí me ayude a llevar turistas hasta hasta Triana con la misma afluencia que los puedo tener dentro dentro de de lo que es el barrio de Santa Cruz es más tan simple como por ejemplo suponerte el tren de a Triana sabes que aquello es Triana y que no poder haber puesto un cartel grande y decir Triana y el otro día pasando por delante de la balestriana que iba a una historia veía que la gente se hacía fotos de espaldas a la balestriana pero por qué pero tú vas a hacer una idea porque iban a comer a no sé dónde y me di cuenta el tiempo bueno el tiempo pasaba porque pasaba con cierta frecuencia porque iba a un sitio y veía 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 joder y hasta que caí es que la gente se ponía delante de abades y lo que le quedaba aquí era Triana para que veáis la simpleza pues anteriormente se hizo un gran afulejo gran afulejo que ponía Triana y hubo un conflicto entre el distrito de Triana y no sé qué no sé cuánto al final está los fulejos que son un bollón de dinero y era tan simple porque yo creo que hubiese sido un punto muy atractivo para dar a conocer el nombre de Triana y Sevilla completamente ligados El Costureo de la Reina para que veáis un poco algunas cosas de las administraciones El Costureo de la Reina yo me cuento con que El Costureo de la Reina es mi oficina de turismo mi oficina de turismo ¿y quién la conoce? ¿y quién pasa por allí? ¿y no soy capaz de tener una oficina de turismo en el kilómetro cero de la ciudad? esa es la realidad y y el sin sentido la realidad es privada pero no era antes pero no era antes anteriormente era de la Junta de Andalucía ¿qué ocurre? que la Junta no es que también muchas veces que construimos yo si hubiese estado anteriormente desde el turismo desde el consorcio de turismo con el plan turístico del río ¿vale? que son 22 millones de euros que llevan invertidos ya estamos terminando los 8 años se pone en valor el castillo de San Jorge el anticuario y cerámica cerámica sanitaria ¿vale? esto se crea como un atractivo turístico y bueno y se hace se diseña se lanza se le da se hace la la narrativa museística en cada uno de ellos y cuando ya están terminados se hace así se le empuja desde la cultura de la cultura se encuentra con un espacio y un edificio que ellos no han diseñado que ellos no han proyectado que no le ven el sentido y en fin no tienen recursos para mantener ese edificio de locos de locos que vamos a hacer lo rescatamos y vamos a poder poner vamos a intentar poner en valor bueno pues porque tienen muchas quizás muchas más salidas con los otros a nivel turístico que a nivel cultural a nivel cultural me parece muy bien que es un museo pero si no soy capaz de brindarle un uso turístico al final cultura dice yo lo que puedo hacer es hacer una programación cultural en esos espacios pero si no tengo recursos ni dinero pues tampoco y hablando de las oficinas de turismo de la misma manera se desmontó la Aredo que la Aredo había sido por años y sigue yo tengo la oficina arriba de la Aredo y sigue llegando frente a la Aredo preguntando por la oficina de turismo y somos le llamamos un nodo o le llamábamos un nodo que es entre 0-10 y participación ciudadana una cosa que la verdad que yo no entiendo y nosotros nosotros nuestra oficina de turismo es cultura de la reina que si miramos las estadísticas pues hemos pasado de recibir la Aredo hace 7 años del orden de 700.000 turistas a 125.000 se desmonta aquella oficina que tú dices al lado del arco porque aquella no es una oficina de la ciudad ¿vale? aquella es una oficina de turismo andaluz y se desmonta porque llega la crisis tienen que ahorrar por todos lados y a donde se ahorra donde yo considero que no se debe ahorrar que es la información turística yo podría ahorrar a lo mejor en dejar de hacer un poquito más de promoción pero si yo me dedico a vender en la ciudad es muy fácil y veréis el sentido si yo mi opción o mi visión es formar el destino yo puedo ser un gran vendedor pero si vendo ilusión y vendo expectativas y cuando se llevan a la ciudad no soy capaz ni de enseñar de decir ni ellos preguntan y no saben ni dónde preguntar entonces yo creo que es un gran error haber recortado en la partida de información turística creo que la información turística en la ciudad debería ser de primer orden y bueno y de ahí subir hacia arriba como antes yo construyo la casa por el tejado y luego voy a la base en la información turística que es lo que lo que me ayuda a dar un nivel de servicio que mi destino sea un destino con buena acción al cliente o al turista que esté bien bien argumentado y obviamente la promoción también es importante pero es que parto de la base de que mi del potencial de Sevilla y atractivo Sevilla es conocida en todo el mundo yo puedo enseñarla de otra manera pero si cuando recibo al cliente no soy capaz de arroparlo esto es me mantendré pero no conseguir nunca tener el destino un destino de referencia y de calidad ¿vale? Pasamos a ya tenemos la última pregunta ¿la última? Bueno yo era una reflexión de una pregunta va a ser rápida la reflexión en tiempo real si lo que contestando en los correos cumpliendo en Estados Unidos la empresa la mejor empresa de todas que tiene que tiene que tiene España no lo sabe han hecho allí un vídeo una agencia y la han asociado así está lo cual está la gran manager allí pues imagínate un poco enfurecida y estaba y estaba mandando correos de que esto no puede ser efectivamente estaba diciendo que uno de los dos que quería quitar eran ese ¿qué acciones agresivas tenemos? es decir me gusta el marketing agresivo sobre que menos toro menos siesta yo voy a trabajar igual y dicen a los de Sevilla tenemos sedes en Birmingham y dicen a los de los de España ¿vale? tenemos sedes en Londres y dicen a los españoles esa es una ¿vale? una reflexión que hago y la pregunta es desde Sevilla ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar al turismo o al plan estratégico de turismo de Sevilla en cuanto en tanto pues nuestros recursos y las personas que ahí los miembros lo formamos pues estamos aquí presentes podamos tirar para ello mira yo creo que en cuanto y esto es un poquito ser apreído ¿vale? pero en cuanto a a a qué a qué impacto podemos tener o cómo podemos comunicar o cómo me gustaría comunicar obviamente quiero hacer una comunicación que pueda ser rápidamente viral esto es la posición en la que me encuentro es es complicada es complicada pero porque en la ciudad todos no pensamos igual todos no somos igual de alquerido yo no me considero alquerido pero creo que hay que apostar por una línea de comunicación muy importante que haga para asojar incluso y no quiero que esto se quede como un mensaje incluso hablábamos del verano haciendo una reflexión el otro día del verano porque hace mucho calor hemos hecho un año entonces me planteaba decir bueno y por qué no por qué no hacemos y cogemos a los turistas así decimos de de Summer Survivor y hablar de que en verano hace calor pero que no está tanto y que al final no vamos a poder bajar las temperaturas tenemos que comunicar con ese clima pero que ese clima tan extremo en un momento dado del año me permite que los otros ocho o nueve meses del año mi temperatura sea perfecta en cuanto a la siesta o los los topics de aquí la siesta yo creo que tenemos que cambiarlo de negativo a positivo la siesta no es más que un break después de comer para poder tener más fuerza y seguir continuando y alarga mi jornada laboral jornada laboral o jornada ahí entonces que la gente se o que una marca se sienta de aquella manera porque no lo relacionan con la siesta o tiene un toque negativo no me refiero a la siesta yo creo que la siesta creo que ahora la reacción de esa empresa es explicar lo que es la siesta o quiero decir o darle su punto de tú no te tomas un café tú no tienes ese break en mitad de tu jornada laboral si es en América o en la mañana o igual para poder seguir trabajando sí perdón pero ¿a qué hora termina el hecho su jornada laboral ya que hora la terminamos nosotros? ¿sabes? que donde no duermen siesta quizás terminan de trabajar y nosotros a la tarde volvemos a trabajar o sea que también es eso pero que yo no yo de verdad que yo ni como como estrategia digo que hay muchas cosas como estrategia depende también que la hayan lanzado la siesta no lo sé no lo sé lo he hecho bien ah vale vale que tampoco se no no creo que se vayan a tomar una corta para ir a la la sierra no lo sé como estrategia no me parece creo que tiene su significado pero creo que hay veces que intentamos leer cosas donde no debemos de leerlas vale ¿qué me podéis aportar? creo que que se puede aportar una participación en una definición por redefinición de destino ¿vale? creo que es el momento y que por eso acepté el reto un poco de Jaime es porque estamos en este momento intentando tener una visión de redefinición de destino ¿no? si apartara lo que decía él que oye tú sales del Alcázar o tú sales por el callejón del agua y te ves una foto espectacular y resulta que hay unos desconchones brutales seguramente si a ti como si haces tema de marketing te llega esa foto lo primero que tendrías que hacer era retocar esa foto ¿no? ¿qué cosas tenemos que retocar? que un poco el disparo al ¿qué cosas retocaríais de Sevilla? para proyectar una imagen víctima y ahí lo lanzó vamos a a pasar a esa fase un poquito de juego de construcción tenemos escasamente 25 minutos para jugar algunos ya estuviste jugando con nosotros hace un mes le hemos pedido a Antonio un moonshot un disparo a la luna oye un planteamiento a lo mejor que a priori nos pueda parecer descabellado o poco factible y vamos a intentar construirlo entre todos vamos a hacer una pequeña transformación del escenario gracias